La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real Su gloria está visible, del norte y del sur vendrá Cielos abiertos en este lugar Pasión por una vida viento Sueños de gloria y majestad Llegan de cada punto de la tierra A ver los cielos abiertos A ver los cielos abiertos A ver los cielos abiertos El favor de Dios en este lugar Mis amados, quiero que me presten la mayor atención como lo hacen siempre, cada domingo Pero hay domingos donde el Señor nos habla de un modo tan especial Que es una palabra rema, puntual Es una palabra que no podría ser predicada por ejemplo en otro lugar Porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que Dios está haciendo Ustedes deben recordar que hay dos caballeros en el camino a Emaús El Señor ya ha resucitado, si no lo recuerdan se los cuento, el Señor ha resucitado Pero los discípulos están alborotados aún Puesto que no saben nada del Señor Hay de los que piensan que el plan del Señor fracasó Puesto que Él venía quizás a vencer el imperio romano y no lo pudo hacer Otros piensan quizás cuando el Señor hablaba de la resurrección era metafórico Y Él ahora literalmente está muerto Y ahora nosotros nos van a arrasar por ser sus seguidores Había un alboroto Aún cuando el Señor les había dicho que eso tenía que ocurrir Y dos individuos Se presume dos de sus discípulos Van camino a un sitio llamado Emaús Y en el camino están tan apesadumbrados por los acontecimientos No se le borran de sus retinas la imagen de Jesús pendiendo de una cruz Desnudo, sus venas laceradas, sus tendones aplastados Las heridas gangrenándose Esa imagen es terrible No es lo mismo verlo en una película de Hollywood que verlo en vivo Así que piensan en todo lo ocurrido En si esto fue un error En si este era un Mesías verdadero o no lo era ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Y la Biblia narra que de pronto en el camino Se les une Jesús Resucitado Y empieza a caminar con ellos Pero no lo reconocen Porque el Señor no quiere que todavía lo reconozcan Literalmente la Biblia dice que sus ojos estaban velados Vedados para que no lo puedan reconocer Y el Señor empieza a caminar al lado de ellos Y se une al coloquio Se une a la charla Entonces el Señor pregunta ¿Qué pasó? Como ignorando todo lo que había ocurrido El mismo Señor que había sido crucificado Ahora con un cuerpo de gloria Pregunta ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y le dicen estos muchachos ¿Cómo que no sabes? ¿Eres forastero? ¿No te acabas de enterar lo que está en la primera plana De todos los periódicos? Han crucificado al que se decía El Mesías Al que se decía el hijo de David El hijo del carpintero José De Nazaret Lo han crucificado Ha sido un tumulto increíble en toda la ciudad Todo el mundo no habla de otra cosa ¿De dónde vienes? Que no sabes lo que está pasando Y el Señor Aún sin revelarse Les dice Qué incrédulos que son ¿Acaso no es lo que dijo el Señor Que tenía que ocurrir? Hablando de sí mismo En tercera persona ¿Acaso no es lo que estaba profetizado? Y la Biblia dice Que les empieza a contar Desde Moisés Pasando por todos los profetas Les empieza a relatar la Biblia O lo que en aquel entonces Era el antiguo pacto El Pentateuco Les empieza a contar Todo lo que La Biblia narraba Los profetas Lo que había hecho Isaías Lo que había dicho Jeremías Daniel Todo lo que los profetas Habían dicho Respecto a él mismo A Jesús Y ellos decían ¡Wow! No lo habíamos visto De esa manera Pero me sorprende Que hay tres cosas Que ocurren Tres cosas Que yo siento Y percibo Que han ocurrido Y que están ocurriendo Aquí en la iglesia Y que tienen que ocurrir Para que seamos saludablemente Espirituales Y más cerca de la unción Los que tengan Biblia Acompáñenme conmigo Por favor Al libro de San Lucas El capítulo 24 Y el versículo 13 San Lucas 24 13 Primero les voy a dar Un pequeño paneo general Para que ustedes Corroboren Que lo que les acabo de decir Es absolutamente real No creo que nadie Piense lo contrario Soy el pastor Y no voy a mentir Pero siempre hay alguno Que piensa Bueno tal vez No era tan así San Lucas capítulo 24 Versículo 13 Dice lo siguiente Dos de ellos Iban caminando Al mismo día A una aldea Llamada Emaús Dice más adelante Sucedió Que mientras hablaban Discutían Jesús se acercó Los ojos de ellos Estaban velados Para que no le conociesen Versículo 27 Del capítulo 24 De San Lucas Y comenzando De Moisés Siguiendo por todos Los profetas Él se puso A explicarle En todas las escrituras Lo referente A él Y esto es lo que ocurre Las tres cosas Primero Versículo 31 Entonces Le fueron abiertos Los ojos Digan conmigo Los ojos Fuerte Muy bien Tres gritaron Los ojos Los demás miraron Digan conmigo Los ojos Ahí está Y le reconocieron Pero él desapareció De la presencia De ellos El Señor En un momento Le abre los ojos Y dice Wow Este es Nada menos Que el Señor Sus ojos Le fueron abiertos No eran ciegos Sino que estaban Ciegos parcialmente Para las cosas Del espíritu Uno puede caminar Uno puede venir A la iglesia Congregarse Y sin embargo Nunca se le abren Los ojos Por esto Estas semanas El Señor Nos hablaba Que el que realmente Tiene un encuentro Con Dios Cara a cara Con él Nunca Jamás Se aparta El que se aparta Del Señor Es porque Llego a la iglesia Por un argumento Voy a la iglesia Porque me prometieron Que me voy a sanar Voy a la iglesia Porque dijeron Que si voy Prospero Si hago tal pacto Dios me bendice Pero aquel Que tuvo un encuentro Cara a cara Con él Como Saulo Treinta segundos De ver los cielos Abiertos Hacen que para siempre Quedes anclado A su gloria Pase lo que pase Eres incondicional Porque se te abren Los ojos Y tienes un encuentro Con él Y yo veo Estos muchachos Caminando Y no saben Que es él Hasta que se le abren Los ojos Cuando se le abren Los ojos Lo reconocen Pero ella desapareció Pero no solo eso Sino que se le abre Otra cosa más Que está en el versículo Treinta y dos Del mismo capítulo Y se dijeron El uno al otro Ahora ya Jesús Se había desaparecido No ardía Nuestro corazón Dentro de nosotros Mientras él Él nos hablaba En el camino Cuando nos abría ¿Qué? Cuando nos abría ¿Qué? Las escrituras Digan conmigo ¿La qué? Las escrituras Ahí se dieron cuenta Que no solo Se le habían abierto Los ojos Sino que la razón Por la cual Ellos ardían En el camino Y les agarraba La chiripiorca Era porque Era el Señor Mismo Dios hecho hombre Abriéndole Las escrituras No es lo mismo Cuando tú lees La palabra Sin la revelación Del espíritu Esto es solo Un éxito editorial No es nada más Que un libro Siempre aclaro Que la Biblia No tiene poder mágico Y los religiosos Dicen Wow Se mete contra la Biblia La Biblia No tiene ningún poder Esta Biblia Biblia como esta Han estado en el Estante De una biblioteca En casa Y nunca este libro Fue mágico De modo que Alguien lo abría Y hacía Y salía luz De aquí Nunca Era un libro Tal como se podía Ser alguien De Mark Twain O alguien De Charles Dickens Era un libro más Pero cuando El Espíritu Santo Hace que el libro Forme parte De tu dinámica De vida Y este libro Se transforma En palabra Ahí es cuando Tu corazón arde Como dicen esta gente Nuestro corazón ardía Porque era el Señor El que nos contaba Los profetas Y la historia No es lo mismo Escuchar a un rabino Contarlo Que escucharlo A él Contar la historia Me encanta Que él sea El evangelista Aquí él está Predicando Y cuando predica En el camino De Maús Él dice Wow Con razón Nuestras entrañas Se conmovían Porque les abrió Las escrituras Primero los ojos Y luego las escrituras Y hay cientos De miles De iglesias Y congregaciones Que hemos tenido Los ojos abiertos Las escrituras abiertas Revelación Pero nos faltó El tercer nivel Que le da el título A este mensaje El tercer nivel Está en el versículo 45 Del mismo capítulo 24 Del libro de San Lucas Versículo 45 Dice lo siguiente Entonces Les abrió La mente ¿Qué les abrió? La mente Para que comprendiesen Las escrituras Primero les abrió Los ojos Y se dieron cuenta Que caminaron con él Luego les abrió Las escrituras Su corazón ardía Y ahora les abrió La mente Para que comprendiesen Lo que les acababa De abrir Están siguiéndome Díganme a mí Se abren los ojos Se abren las escrituras Y se abren la mente ¿Cuántos quieren Que Dios nos abra La mente? No le estoy diciendo Que tienen la mente Cerrada Digo ¿Cuántos quieren Que la abra más? Yo considero Que soy un open mind Pero yo siempre digo Señor No quiero que mi mente Se vaya Cerrando Que mi mente Se ponga arcaica No quiero que Mi mente Se vaya cerrando Mismo por la edad Como he contado Decenas de veces Yo tenía un pastor Alemán Un hombre sabio Inteligente Teólogo Pero se empezó A poner viejito Y él No tenía el problema De ponerse viejito Sino que Pensaba que Dios Envejecía con él Y entonces Él pensaba decir Las cosas de antes Eran las de Dios No esta de ahora Esta música del demonio Y lo miraba a David A uno que había Como David Eso es del demonio Decía él Y yo veía Como un hombre sabio De pronto mezclaba Sus gustos personales Y llamaba Las cosas de Dios A realmente Lo que a él le gustaba Y muchas veces No decía Lo que Dios Quería que dijese Sino lo que a él Le gustaría Que Dios Dijese Me siguen Si o no Deben recordar Cuando el Señor Dijo Y nadie Echa vino nuevo En odres viejos El odre Es un recipiente Donde se almacenaba El vino Nadie echa vino nuevo En odres viejos Porque los odres Porque los odres Se revientan Si el odre Está viejo Si no está bien curado Si el cuero Está reseco El vino nuevo Hace que el odre Se reviente Entonces el vino Se derrama Y los odres Se pierden Por eso se echa Vino nuevo En odres nuevos Para que ambos Se conserven Quiero decir esto De parte del corazón Del Señor Y quiero Decirlo lo más Explícito posible Pero sin herir Ninguna susceptibilidad Uno entiende Que tiene que abrir La mente a lo nuevo Pero uno siempre Tiene que honrar Lo viejo Porque de otro modo Nosotros no estaríamos aquí Si no honráramos Lo que pasó Tú estás aquí Porque en algún momento Alguien oró Por ti Y quizás quien oró Ya no esté ni siquiera vivo Ni siquiera camina En esta tierra Y quizás se nos adelantó En el camino a la eternidad Pero alguien oró por ti Quizás fue una abuela Retrógada Cerrada Que no entendía nada Pero oró Porque ese pastor alemán Un día me dijo Que podía darme Una oportunidad De que sirviera al Señor Aunque con ciertos recelos Porque yo era terrible Para él Él me veía Como que yo era Una revolución Era el Che Guevara En medio de Cuba Pero aún así Él me dio una oportunidad Y si él no me hubiese Dado esa oportunidad Entre otras cosas Yo no estaría Predicándole a ustedes Esta tarde Entonces yo no puedo decir Todo lo nuevo Todo lo que está delante Es de Dios Y lo viejo Hay que desecharlo El Señor ama A los odres viejos Ama aquel que dice Es que a mí me cuesta Algunas cosas Me cuesta Prepararlas Digerirlas Y el odre viejo No es desechado Porque es viejo Sino porque tiene que ser Reemplazado Dios te da un tiempo A que abras la mente Y de otro modo Tiene que reemplazarte Y me pregunto Y me pregunto Cuántos hoy están aquí Sintiendo en su corazón Que han perdido oportunidades Y han sido reemplazados Por no querer abrir la mente Y creer lo que Dios Les estaba diciendo Quisiera En cualquier orden A nivel compañía A nivel pareja A nivel empresa Digo En cualquier orden De la vida Dios te dice Ahora haz el paso Y si no lo haces rápido Entonces te pierdes Una revelación Y el odre Tiene que ser reemplazado Porque Dios dice No está preparado Si cuando le di Una pequeña orden Que bajara de la barca Me pide 400 reconfirmaciones Como cuerno Lo voy a mandar A este al Congo Si le estoy dando Una orden Que dé una ofrenda Sacrificial Hoy Y está luchando Con que pone El de dos dólares O el de cien Señor Jesús Mira el de cien Dice satana ¿Cómo te va a usar? ¿Y cómo vas a querer Ser un sembrador? Porque hay gente Que dice Yo quiero ser millonario Para sembrar Dios dice Bueno vamos a trabajar ahora Vamos a probarte Como una maestra En el kinder Quiero ser dibujante A ver Un papel y un lápiz Haz cualquier cosa No Primero quiero pintar Como Dalí Nadie aprende De la noche a la mañana Y Dios te da oportunidades Para que hagas ya mismo Lo que tienes que hacer Lo que vas a hacer Hazlo ya mismo Aunque eso tenga que ser Ahorcarte Lo que vas a hacer Hazlo ya mismo No mañana El mañana Es el recurso De los inoperantes El mañana Es la excusa De los que disfrazando La pereza De voluntad De Dios Nunca hacen nada ¿Cuántos quieren No perderse En una sola oportunidad? Bueno ¿Cuántos quieren No perderse En ninguna oportunidad? Dígame un amén Catherine Kuhlman Decía Señores Soy una campesina De Missouri Tengo acento sureño Soy divorciada No soy lo que ustedes Esperan de una ungida Pero quiero decirles Que no fui La primera opción Para Dios Dios fue a ver A otros hombres Más calificados Con más teología Mejores preparados Casados En primeras nupcias Que no quisieron Pagar el precio Que yo estuve dispuesta A pagar Y debo decirles Que así como no fui La primera opción Soy una herramienta Oxidada En las manos de Dios Pero Dios Hace mucho más Con una herramienta Oxidada Que se entrega A Él por completo Que con una caja De herramientas nueva Que no está dispuesta A pagar el precio Y dejarse usar por Él Estoy siendo claro En lo que digo ¡Jaleluya! ¿Están preparados Para el vino nuevo? ¿Sí lo están? ¿Están preparados? Y si el vino nuevo Fuera Cambiar tu concepto De iglesia Si el vino nuevo Fuera completamente Diferente A los que conocemos Como iglesia hoy Si Dios dijera Quiero que la iglesia Muera Tal como la conocemos Ahora No quiero más Clubes sociales No quiero más Un servicio Para agradar al hombre Y para que los empresarios Hagan felices Sino para agradar a Dios Si fuera una iglesia Literalmente De los últimos tiempos De un capítulo 29 Que nunca fue escrito Del libro de Hechos Donde la gente Literalmente Vive la palabra Sana a los enfermos En los hospitales En las clínicas En los hospicios En las cárceles Trae libertad A los cautivos Y no fuera más Una iglesia Para congregarse Sino una iglesia Para afectar La nación Con todo lo que eso Significa ¿Tenías dispuesto A que ese vino nuevo Venga sobre ti? ¿Cuántos lo creen? Dígame amén Ahora Miren La palabra de Dios Está viva Es el mismo Dios Que le dijo a Elí Al sacerdote Aunque te prometí Que tus hijos Me servirían A causa del pecado De ellos Nadie De tu parentela Me ha de servir Otro cambio Es el mismo Dios Que le dice Moisés Enviaré al ángel Porque si yo voy Los mato a todos ustedes No quiero ir Si tú no vas con nosotros Ni nos muevas de aquí Y al cabo de unos versículos Más tarde dice Ok Mi presencia irá contigo Y te dará descanso ¿Qué significa? Que Dios Tiene una palabra Que está viva ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Esta es la parte Que más me encanta De Dios El Dios que uno puede provocar El Dios que uno puede decir Señor Yo sé que no reúno Los requisitos Pero estoy dispuesto A abrir la mente Y como dijo Un famoso predicador Haz conmigo Algo tan grandioso De modo tal Que la gente Pueda ver Lo que tú puedes hacer Con alguien Que se entrega Completamente a ti Enciéndeme De modo que la gente Venga a verme arder ¡Bah! Yo no sé si Dios Antes lo había dispuesto Claro en su soberanía Sí Pero me pregunto Si esas oraciones Nos habrán provocado A Dios Perdonen Pero me lo imagino A Dios Caminando Con su túnica Blanca Los ángeles Y de pronto Dice ¡Ey! 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 No mira a nadie Y le dicen Lo mismo Que le decían Al Señor Señor Hay un montón De ángeles Que te apretujan Y tú te preocupas Por un gordito Sí, 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 sí Pero esa oración Es diferente Tiene razón Lo voy a usar Ustedes dirán Pero Dios ya sabía Sí sabía Pero me pregunto Cuántas de esas oraciones Provocan a Dios Señor Úsame O me muero No he dejado De dar eso Cada día De cada mes De cada año De estos tres años Que me toca estar Al timón De este Boeing 777 Cada vez que me he parado Aquí he dicho Señor O nos usas O morimos No quiero ser Una iglesia más Queremos ser la iglesia Donde algo Está ocurriendo Aleluya Santo ¿Cómo lo seremos? En vez de andar cuidándose De la levadura De los fariseos Recuerden que ustedes Tienen el mismo principio Ustedes son la levadura Jesucristo es viral Es contagioso Y si te mete En una compañía En una empresa Mundana Lleno de mundanos Asquerosos Inmundos Tú estás Escondido ahí Para empezar A permear Para empezar A cambiar La atmósfera Los aires Va a ser como La levadura De a poquito Pero va a cambiar Va a permear La sociedad ¿Sí o no? Cuando uno entiende esto Se nos abre la mente Para entender Que el gran problema Que hemos tenido Como iglesia Es que Nunca fuimos misioneros Fuimos colonizadores Que es diferente El misionero Aprende el idioma Del sitio Que va a misionar El misionero Tiene que aprender Las costumbres Las comidas Las formas Las que no van Contra la moral Porque yo he conocido Porque yo he conocido Historias de misioneros Que van a predicar A los esquimales Y la primera noche Le dicen Llévese a mi esposa Si no me ofende Tengo una noche Con ella Y alguno dice Avivamiento No, eso no Eso no No es de Dios Eso va contra La moral Pero es cultural Allí El misionero Tiene que aprender El colonizador No hace eso El colonizador Imponía Sus reglas Imponía Su religión Imponía Sus comidas Y su bandera Por eso nosotros Venimos de países Que han sido colonizados Por los ingleses Por los españoles Y no es que venían A colonizar Y nos decían ¿Quieren tomar mate? Nosotros venimos a respetar No Plantaban una bandera Eso hicieron con Israel Durante años Los imperios persas Los sirios Los egipcios Los romanos Venían Y colonizaban Y decía Cambia la moneda Cambia la bandera Cambia el idioma Cambia la cultura Y hemos hecho eso Con el mundo Los hemos querido Colonizar Arrepiéntase Cambie las cosas Y después Cuando esté higiénico Venga a la iglesia Los hemos querido Colonizar Y le hemos dicho Hasta cómo Tienen que vestirse Para que sean parte De nuestro club Y no hemos misionado El señor dice Si ustedes misionan Nadie va a enterarse Que están allí Se van a meter Y de pronto Van a empezar A irrumpir Van a empezar A crecer Van a inquistarse En la sociedad Y cuando La iglesia Se inquista En la sociedad Por años No se puede mover Eso Queda en las bases Nosotros tenemos Algo a favor En este país Que la primer levadura Que fue metida Fue puesta Por hijos de Dios Y entonces Tenemos que excavar Esos pozos Y los vamos a encontrar Allí está el agua Allí está el agua ¡Aleluya! ¿Cuánto van? Un aplauso al señor Por eso dicen Lo creo ¡Aleluya! ¡Aleluya! La gloria de Dios Está allí ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! Por eso Yo los estoy incitando A una revuelta Los estoy incitando Como digo siempre Que sean parte Del escuadrón de emergencia En combate Contra las filas invasoras En que marquemos Las diferencias Necesito tu 100% No tu 60% Tu 100% Yo sé que Dios Lo está haciendo Este crecimiento Que se dio acá Milagroso Es porque eso viene Va a ser algo Contagioso No será la televisión No será la prédica Del pastor No será la música Porque si eso Fuera un secreto Sería cuestión De tocar estos coros Traer un predicador Más o menos divertido ¡Wow! Hacemos Coca-Cola No funciona así Dios abre los cielos Arbitrariamente Y no hay quien le diga ¿Qué haces? Dios abre una fisura En los cielos Hay un vórtice Donde se abre Y deja los cielos abiertos Porque a él se le antojó Dios se le antojó Decir ¡Ping! Y abre los cielos Nuestra única tarea Consiste en Número uno Mantener los cielos abiertos Con adoración Dándole la gloria siempre Número dos Nunca danzar Frente a la zarza Podemos decir Tenemos el avivamiento Nunca Dios hace algo Para adentro Siempre lo hace Para afuera Su corazón Está en las almas perdidas Su corazón Están en los que ahora Se están reventando Las venas con droga Inhalando cocaína Emborrachándose Golpeando a la mujer Violando a sus hijos Ahí está el corazón Del Señor En eso que es Antigiénico Sucio Deprolable En la gente marginal Ahí está el Señor Lo nuestro es un detalle Dios está aquí adentro Pero mirando hacia afuera Está aquí adentro Porque lo ata la promesa Que donde están dos o tres Él va a estar Pero mirando por los vidrios Hacia afuera Mirando hacia afuera Ahí está el corazón Del Señor Mirando hacia afuera ¿Cuántos están conmigo? Díganme amén Están conmigo De verdad Díganme amén ¡Aleluya! ¡Wow! Yo siento una gloria Una ilusión tremenda La gloria de Dios Ha caído aquí ¡Sharamandreveserés! Levante sus manos Al cielo un momento ¡Uff! Voy a pedir dos cosas La primera Que Dios abra la mente Abre la mente Abre la mente Usa toda tu semana Para evangelizar Para predicar Para alumbrar La segunda cosa A los que hoy están Por primera vez O los que alguna vez Vinieron a la iglesia Y hoy quieren reconciliar Su vida con Dios Porque se han apartado Solo lo diré una vez Oro para que el Espíritu Santo Te dé el valor De salir de tu asiento Y rápido Y rápido en los últimos minutos Pasar aquí al altar Quisiera Estrechar tu mano Orar por ti Y darte la bienvenida A bordo ¡Gracias! Gracias.